Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abremos este capítulo, hablando de quesería artesanal, vamos a hablar con productores, en qué tema está, sobre todo hay mucha inquietud por el tema de la exportación de quesos, y en eso se está trabajando. Es duro el camino, pero se está logrando. Y la lechería, en el caso de la quesería artesanal, está pasando las dificultades que tiene toda la lechería. A nivel nacional, un aumento de costo importante, lo que sí está bueno es que la leche ha ido subiendo, ha ido acompañando bien, entonces la relación costo-beneficio está ajustada, pero es positiva. Y la quesería, pasa lo mismo que pasa en todo el mundo, cada vez hay menos productores en las zonas rurales, y van desapareciendo productores como pasa con la remisión. Hay menos productores, con un poco más de escala, y hay mucho productor familiar que sobrevive en predios chicos, elaborando quesos, porque es un agregado de valor que se le da a la leche, y muchas veces tratando de hacer productos diferenciados, o quesos chicos con distintas especies, con sabores, especies, distintas formas, salir de lo que es un comodite y agregan valor, y de esa manera pueden sobrevivir y desarrollar su familia, y educar a sus hijos. Por ahí va la cosa, y tratando siempre de mejorar productividad, porque es lo que nos diluye los costos fijos. Que el costo fijo es la cuenta que tenemos que pagar todos los meses, trabajemos o no trabajemos, hay que pagarla. Bueno, cuanto más litros de leche se puedan producir, esos costos se diluyen en esa cantidad de litros de leche. Y hoy en la quesería artesanal hay aproximadamente 800 familias viviendo de eso, más los asalariados y toda la cadena, porque la quesería artesanal no es solo el producir leche, elaborar el queso, sino que después de eso hay toda una red de distribución de productos que hay acopiadores, hay distribuidores, hay mucho comercio, almacén que trabaja con eso, y bueno, hay distribuidores que viven de eso, que se dedican a distribuir queso por todo el país. Y se derrama, digo, el derrame es importante. La quesería artesanal elabora aproximadamente un 6%, o sea, una de las últimas encuestas, la del 2014, el 6% de la leche que produce el país es quesería artesanal, y el 25% de los productores de leche son queseres. Hacemos una pausa, hablamos en instantes con nuestro compañero Mauricio Larregui. ¿Por qué? Porque, quién sabe, en alguna zona del territorio nacional haciendo turismo rural. ¿Por qué? Porque, quién sabe, en alguna zona del territorio nacional.